Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como borrar datos de navegación del navegador Chrome en Samsung Galaxy A34. Por primero tenemos que abrir a navegador Chrome. Aquí más arriba pulsamos a tres puntos o como una descarga. Aquí iremos a historial. Pulsamos a borrar datos de navegación. Aquí configuración avanzada. Aquí tenéis que poner todo si queréis borrar todos los datos. Y aquí ponemos desde siempre. Y aquí más abajo a la derecha apuramos todo. Muchísimas gracias por ver este video. Dejadme un like en el comentario. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!